Hola, somos Sea Over Life y os venimos a hablar del cambio. Del cambio más importante que afecta a todo el planeta. Sí, el cambio climático. El mayor problema ambiental al que nos enfrentamos. Y nosotros que trabajamos para la conservación de la naturaleza pensamos... ¿Dónde cambian las cosas? ¿Para que las cosas cambien de verdad? Exacto, en los colegios. La educación es la mejor herramienta para dar solución a lo que no funciona. Por eso os presentamos Escuelas Naturales por el Cambio. Un proyecto que tiene por objetivo movilizar a la comunidad educativa... ...en la lucha contra el cambio climático, implicando a las familias... ...y a las autoridades locales. Fomentar el cambio en los centros, a través de soluciones basadas en la naturaleza... ...que ayuden a adaptarlos al cambio climático... ...y a enfrentar la crisis ambiental en la que estamos inmersos. Y promover la incorporación de contenido sobre cambio climático en el currículo escolar. El proyecto comenzó en 2019, con un concurso al que se presentaron... ...33 centros educativos públicos de toda España. Y tres fueron los ganadores. Colegio Virgen de Sacedón de Pedrajas de San Esteban. Colegio Cervantes de Molina de Segura. Colegio Mar Mediterráneo de Almería. Y así llegamos a 2020 con muchas ganas de empezar. Pero, hablando de cambios, un virus cambió antes que nosotros. Y a pesar de las dificultades fueron muchas las acciones puestas en marcha. Como renaturalizar espacios abiertos. Por ejemplo, pistas deportivas, fachadas, vallados o rincones del patio. Crear zonas de sombra con pérgolas, iglus o vegetación que permitan dar clase al aire libre... ...nuevos espacios de juego y ofrezcan hábitats para la vida silvestre. Recuperar el agua de lluvia y crear suelos porosos. Fomentar la biodiversidad instalando comederos, cajas nido, hoteles de insectos y refugios para murciélagos. Promover el uso de la bici como medio de transporte. Generar espacios que faciliten el contacto con la naturaleza, huertos, zonas de juego, observatorios. Y desarrollar actividades y talleres de educación ambiental. En resumen, un proyecto que ha provocado muchos cambios, tanto en los centros como en las vidas de todos los que han participado. Alumnos, profesores y familias que han tomado conciencia de lo mucho que podemos y debemos hacer juntos cuanto antes. Únete al proyecto Escuelas Naturales por el Cambio. Porque cambiando nosotros, cambiamos al mundo.